hola bienvenidos hoy les traigo este vídeo súper rapidito de cómo realizar unas uñas cortas elegantes en tonos café y vainilla espero que les guste aquí ya tenía la uña preparada los chips aplicados en tamaño corto y voy a estar aplicando este tono vainilla es de la marca organic y el color es spirit antes de haber aplicado este acrílico de color yo ya había aplicado una capa delgada de acrílico transparente y esto es para no pigmentar las uñas con los acrílicos de color después voy a estar utilizando este tono café de la marca fantasy nails es de la colección vintage es un tono muy bonito y tiene unos destellos muy bonitos ya después de aplicar este tono café en el dedo meñique voy a estar aplicando en el dedo anular este acrílico de la marca easy flow este acrílico lo quise usar porque quería un contraste entre los dos acrílicos que era el café y el vainilla después voy a estar encapsulando todas las uñas y limar a pulir y a limpiar las uñas después de hacer eso aplique un moñito y después aplique estos cristales en diferentes tonos los cristales los quise acomodar por el área de cutícula en todas las uñas excepto por la uña más grande en ese aplique en el área de cutícula y también aplique unas en medio de la uña ya después de haber aplicado todos estos cristales aplique una capa de gel siempre trato de aplicar por arriba y también por debajo de las uñas les recomiendo siempre esperar a que seque la resina cuando estemos aplicando el gel ya que si no lo hacemos el gel puede opacarse y la verdad se ve muy feo y muy sucio el trabajo ya después de haber aplicado el gel curé el lámpara y después limpia los cristales con una ollita y alcohol después de esto aplique aceite de cutícula y de un ligero masaje así es como queda este diseño espero que les haya gustado este fue un diseño similar al del vídeo anterior uñas cortas pero éstas fueron elegantes muchísimas gracias por ver mis vídeos y los invito a suscribirse a mi canal hasta la próxima